Y cuéntenos un poco la estructura, el techo, por qué lo han hecho así con su casita, con su... Esta es una estructura de placas de concreto armado prevista para crecer al segundo piso ministro. El techo son de estructura metálica y tiene un tipo de teja del tipo andina, que soporte el temperismo. Las inclemencias del frío, las levadas de la universidad son tan fuertes de que hemos previsto estas tejas de fibrocemento, los cuales ministro son desmontables para que ellos puedan hacer un entrepiso de madera y hacer el segundo piso para un segundo nivel. ¿Y ahora cómo están ancladas ahí estas vigas ahí a las placas? Totalmente empernadas, con tirafones, y la claridad que usted ve ahí no solamente es para iluminación, sino que durante el día le da calefacción a la vivienda. Entonces, como usted lo ha notado, de afuera adentro hay un confort térmico. Si eso lo apreciamos a estas horas, de noche es mejor la calidad térmica. Vamos a recorrer entonces las demás viviendas, son un total de 76 que se han construido en tan solo un mes, con material de placas de cemento, nos explicaba un funcionario directivo de la empresa contratista. Y son 76 las familias entonces con las que ahora cuentan con una vivienda como la que ya hemos apreciado. Una sala, tienen el comedor, tienen la cocina y los servicios higiénicos. Es el ministro de Vivienda, Construcción y Hicienamiento, Francisco Dungler, que ha llegado a esta localidad de Llana Mayo. Va a cortar la cinta de esa manera, inaugurando estas 76 viviendas construidas en esta comunidad que se encuentra a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Ministro, a la cuente tres. Uno, dos y tres. Eso. ¡Un aplauso! Es la familia beneficiada. Misionado el ministro, sobre todo el tema del clima, y es que aquí en Llana Mayo la temperatura desciende a menos 5 grados bajo cero. Es un convenio que se ha desarrollado con la comunidad campesina de Llana Mayo, que aporta al terreno, la Municipalidad Distrital de Llana Itambo, aporta a la ejecución de las obras de redes de agua potable, desagüe, planta de tratamiento, ampliación de las redes eléctricas. Se desarrolla gracias al proyecto, al programa Techo Propio. No, 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 no. No, 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 no. Instrucción y solanamiento por este recorrido hasta el otro extremo donde también se ha podido construir las viviendas como la que ya hemos apreciado son un total de 80 las familias las que cuentan con estas viviendas gracias al proyecto Techo Propio casas construidas con placas de concreto madera sólidas para cualquier tipo de clima se va a dirigir a desvelar la placa que se ha colocado a unos 200 metros de donde se ha podido inaugurar las otras 76 viviendas la comunidad de Llanamayo se encuentra a unos a unas 4 horas y media de la ciudad del Cusco y unos 4.400 metros sobre el nivel del mar y la temperatura desciende hasta los 5 grados bajo cero Rolando 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 en vez de velar entonces la placa conmemorativa ha llegado también la gobernadora y vamos a ver si podemos comenzar con el ministro de vivienda y se revela la placa entonces de este programa techo propio de proyectos se llama INCAC SAMANAN en la comunidad campesina de Llanamayo distrito de Llanamayo región Cusco se ha roto el jarrón y de esa manera se inaugura este importante proyecto nos congratulamos mucho hoy de venir aquí a Llanamayo en el distrito de Llanamayo pensábamos que era más cerca y ante todo quiero traerles las excusas de nuestro presidente Ollantumala él hubiera querido estar aquí por mal tiempo han visto que se ha cerrado totalmente el cielo ya no hemos podido entrar entonces yo me quedé ahí abajo en Llanamayo y nos hemos venido aquí en camionetas porque tampoco queríamos desayar hoy hay consejo de ministros además yo creo que ya perdí el consejo de ministros pero de eso se trata creo que tan importante como las labores que uno hace ahí en el en el escritorio y este ayudando y trabajando en nuestras oficinas es visitándolos tomando contacto con ustedes viendo además que esta obra es muy importante o sea como les mejora el confort como además es parte de todo un tema de identidad cultural o sea los revalora los hace que ustedes puedan también prestar una serie de servicios cuando alguien ve esta comunidad empieza a superar su pobreza aquí también llegan los otros programas sociales juntos Caliwarma me comentaban y próximamente estamos trabajando para colocar un tambo aquí que sea el centro de referencia de esta comunidad además las casas veo que están muy bien equipadas y eso es un lo felicito alcalde porque este es un trabajo ustedes pusieron su mano de obra nosotros pusimos recursos tenemos un excelente promotor que ha trabajado estas viviendas acá el gobierno municipal puso los sistemas de agua alcantarillado y electrificación y eso verdaderamente es lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso del desarrollo todos hemos colaborado y esto nos da gusto sobre todo porque ustedes van a tener una mejor calidad de vida de solo entrar a las viviendas se siente mucho más cálido hay como 12 grados de temperatura adicionales y creo que además esa idea además en la entrada en la bajada de Yanamayo donde veíamos esas viviendas antiguas donde ustedes vivían y las condiciones a como están ahora es la distancia en que muchas veces hablamos entre la vida y la muerte todavía hay gente en pleno siglo XXI que muere por temas de friaje aquí en nuestro país y que están en algunas otras provincias también tenemos que hacer de hecho además este es parte del programa del fondo mi vivienda vamos a tener un récord histórico en toda en construcción o sea vamos a llegar a las 240 esperamos un poco más 240 mil viviendas sociales que es más de lo hecho en los 15 últimos años y entonces eso nos enorgullece y ustedes son parte de ese gran proyecto que es además esta lógica de inclusión tanto va a los temas más urbanos donde hay poblaciones más organizadas pueden pragar un crédito como aquí en donde hay un subsidio pero que con la colaboración de las autoridades locales de los promotores y del mismo fondo mi vivienda podemos hacer grandes cosas y viviendas además que son muy pintorescas y revaloran esta identidad cultural de esta de llanamayo gracias yo les envío un gran abrazo además el presidente hasta dentro del helicóptero me decía por favor no te olvides de mandarle mis saludos a la población que en breve cualquier día pasamos y venimos a saludarlos pero bueno aquí estamos en su representación y queremos nuevamente darle las gracias por la oportunidad de atenderlos porque este es un servicio en donde creo que ustedes lo valoran mucho y sigan cuidando sus casitas que estas aquí tienen por la forma como están construidas además tienen para 50, 60 años de vida digna y servirá para ustedes y para sus futuras generaciones una consulta ministro hay algunas viviendas que están inconclusas falta por ejemplo el acabado de los interiores la pintura esto cuando lo van a concluir lo que usted ha inaugurado es solamente una parte que le han mostrado que está ya acabada pero hay muchas viviendas que hemos podido verificar que no están concluidas lo que pasa es que techo propio da un núcleo básico hubiera sido posible poder dar una vivienda mayor y este es un gran ejemplo que por 24.500 soles se le da a una vivienda pero ya el costo total de esa vivienda supera los 60.000 soles y al poblador le cuesta 4.750 soles porque hacemos un esfuerzo entre la cooperación de la comunidad campesina que otorga el terreno los agregados el municipio como ustedes han escuchado ha hecho las obras de agua de agua de electrificación el fondo de vivienda que da un bono habitacional e incluso la SUNAT que exonera este tipo de viviendas en cuanto a impuestos lo demás queda para que la familia como la que hemos visitado ya por esfuerzo propio decora en cuanto a la pintura ¿se explica los 18.000 nuevos soles la construcción que ustedes están entregando en este momento? totalmente totalmente solo para hacerle una comparación en municipios cercanos a este un municipio ejecuta un servicio higiénico un baño por un valor de 16.000 soles este es un núcleo básico una vivienda de 350 metros cuadrados de terreno 35 metros cuadrados de área techada y con servicios de agua potable desagüe y luz 18.000 soles no alcanzarían solo ya se ha visto por otros costos para un solo servicio higiénico por supuesto que sí y se logra esto por el concurso de los beneficiarios de los comuneros del municipio y del ministerio de vivienda de aquí en persona del señor ministro la idea es focalizar más esfuerzos ¿cómo no hacer viviendas más grandes? por supuesto cuando todos aportan se puede hacer mucho más grande y este es lo que dice el ministro el círculo virtuoso cuando todos apostamos por un bien común cuando todos tomamos conciencia de que hay que hablar de inclusión veamos a las comunidades más lejanas como ya la mayor que está sobre los 4.000 metros una consulta ministro sobre todo por el tema de importancia a los comuneros que viven muy alejados de la ciudad anunció usted la construcción de un tambo ¿en cuánto da este avance? ¿cuándo se va a inaugurar? si lo va a inaugurar el presidente si, está en etapa ya lo que hemos recepcionado en Lima es el terreno para el tambo fíjense acá hay como esto es un escalafón una escalera en donde los productos de vivienda y creo que deben enfocarlos así hay sitios en los cuales hay un subsidio total a la vivienda son módulos parecidos a estos en donde son áreas de extrema pobreza que además necesita un subsidio mucho más completo de parte del estado ahí nosotros tenemos un programa que es el programa nacional de vivienda rural y allí interactuamos a lo largo de este periodo gubernamental vamos a tener 13.000 viviendas construidas con el programa de vivienda rural hay uno me voy a ir permítame ir al otro extremo hay otros productos que son mucho más urbanos que están con todo este paquete de nuevas cosas que hemos sacado el leasing inmobiliario techo propio el crédito hipotecario el bono familiar habitacional que son productos que generalmente se salen apalancados o que tienen que ver con créditos que toman las personas pero hay un producto intermedio y creo que esta es la oportunidad de decir que ese es como el tema intermedio hay sitios en donde el nivel de pobreza no es tan alto si tu provocas cierta interacción con mercados y me explico la gente de aquí es una comunidad alpaquera es una tiene vicuñas también he visto pero también presta o sus ingresos se ven complementados mucha gente de aquí son porteadores cargan hacen la ruta el camino inca y tienen ingresos complementarios que les permiten obviamente no a lo que un urbano que tiene un sueldo más regular aquí les permite poner algo de platita para terminar o mejorar sus viviendas y entonces como que nosotros estamos ahora en el escalafón en el cual también hay colaboración también hay colaboración del gobierno local este es el único sitio además donde tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales y entonces tanto de aguas residuales como de agua potable entonces el agua que está aquí es agua potable apta para consumo humano y entonces las viviendas vienen no solo con el conformismo de la vivienda sino con características higiénicas si nos vieron ahí en el experimento lo hacía que el niño se lave las manos saben lavarse las manos porque ese es un tema muy importante o sea cuidado higiene es la principal forma de prevenir enfermedades diarreicas agudas y luchar contra la desnutrición muchas gracias al ministro de vivienda construcción y saneamiento Francisco Duhler quien ha llegado para la inauguración de este proyecto y el programa techo propio el proyecto Inca Samanán de la comunidad campesina de Llana Mayo en el distrito de Ollantaytambo provincia de Urubamba región Cusco con una inversión que supera los 800 mil soles y retornamos entonces a estudios centrales gracias Omar Figueroa por esa información la ceremonia de inauguración del proyecto techo propio en la urbanización Inca Samanán en el distrito de Ollantaytambo en la provincia de Urubamba el proyecto